Ubícate ahí y revisa a dónde te ha llevado tu mente. Revisa si es de día, si es de noche, si estás sola, si estás acompañada. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Siente ese espacio. Recuerda, utilizando todos tus sentidos. Y dime, ¿es abierto? ¿Es un espacio cerrado? ¿Cómo es ahí? Gracias. 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 ¿Dónde sientes estar ahí? Gracias. Gracias. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? No. Gracias. 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 ¿Ese espacio donde estás es un espacio oscuro, es un cuarto, es una casa, es un campo? ¿Cómo es? Es al aire libre. Bien. Pareciera que es de día o de noche. Es de día. De día. Muy bien. Y el ambiente que se respira ahí, ¿es bonito o desagradable? Es como... Es un gran sol, pero no hay más nada. Bien. ¿Es agradable estar ahí frente a ese gran sol, al aire libre? O hay un sentimiento como de miedo, de soledad, de tristeza. O es bonito, es agradable, confortable. ¿Qué se siente estar ahí? No, 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 no. Bien. Siente un poco más. Como que te metes más en ese sentimiento. Vamos a identificar cuáles. Ya me dijiste que no es agradable. ¿Qué más? ¿Por qué no es agradable? No se ve más nada, pero está muy solo. Bien. Y ahí en ese lugar, ¿hace calor, hace frío o está confortable? Está caliente. Está caliente. Así, Catalina, va a empezar a llegar más información. Por eso es importante que sientas. Lo estás haciendo bien. Escríbeme un poco más de allí. ¿Qué está sucediendo? Ya me dijiste que es un lugar como con mucho sol, que no es agradable, que está caliente. ¿Qué más? Esa luz es quemante. No. Y si te acercas un poco a ese como sol, ¿qué pasa? ¿Qué se siente? No, no se siente mal. Bien. Ahora vamos a revisar. Tus pies en dónde están. Vamos a revisar si están en una superficie blanda o si están en una superficie dura. Siénteles, no los veas y dime. ¿Y dónde lo sientes? ¿Y dónde lo sientes? Es un lugar oscuro. ¿Dónde estás pisando está duro? ¿Estás suave? ¿Cómo está ahí? Siente solo, siente. Gracias. 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 ¿Y cómo se siente? Es puro. Bien. Siente un poco más y dime si es tierra, si es piedra, si es piso. ¿Qué es? Como tierra, bien Ahora sube un poquito más y dime qué traes puesto Sube por tus piernas y dime, ¿traes una ropa floja o está apretada? Y también revisa si estás descalza o no Ajá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cómo es? ¿Qué te entretiene? Bien Ahora vayamos, lleva la atención a tu cuerpo, siente tu cuerpo y platícame Bien 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 y como es un vestido desgastado es un vestido desgastado como muy pobre como si el sol lo quemara como si el sol como si el sol lo hubiera quemado y ahí eres joven o vieja joven como de cuantos años ahora siente tu cuerpo y dime si estás sano o enfermo ¿como está? ¿como está? y ahí que haces? ¿como está? 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 ¿como está ahí? ¿como está? 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 ¿Y qué te entretiene? ¿Qué te entretiene? Ahora dirígete hacia tu casa, con ese vestido quemado por el sol, esa chica de 15 años, que aparentemente tiene una buena salud, dirígete hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera. ¿Ya la tienes? ¿Pareciera de una época antigua o reciente? ¿Es una casa antigua? ¿Es una casa antigua? ¿Como de qué año? ¿Lo primero que llegó a tu mente es usted? ¿Qué llegó? ¿Hay manera de identificar en qué año estás ahí? ¿Algún libro, algún anuncio, algún calendario, alguna carta, correspondencia? ¿Lo tienes? ¿Qué me quieres platicar de ahí que sea interesante para ti? No hay más personas, no hay más personas. ¿Pareciera que esa chica es pobre? Sí. Muy bien. Ahora entra a tu casa y descríbeme cómo es por dentro. ¿Tiene muchos muebles o pocos? ¡Oh, un caballo! ¿Ese caballo es de ella? ¿Tiene muchos muebles o pocos? ¿Tiene muchos muebles o no? Revisa un poquito más si vive con sus padres, con hermanos. Revisa un poquito más Eso es fácil porque puedes ir a diferentes lugares dentro de la casa O afuera Recuerda que eres espíritu y puedes flotar Trata de hacerlo más fluido para que te traigas más información ¿Y qué está pasando ahí? Cuéntame con quién vive ¿Qué come? ¿A qué se dedica? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y ya lo tienes? Cuéntame toda la información que te puedas traer La casa del estilo oeste La casa del estilo oeste O sea que esa madera ¿Pudiera ser de Estados Unidos? Revisa un poquito más En esas casas, Catalina, en la parte de enfrente hasta arriba Ahí estaba normalmente el año A ver, revisa si lo encuentras ¿Cómo viste la gente ahí? Así podemos darnos una mejor idea Y no, había más personas Fíjate un poquito más Sal a las calles y camina por ahí Para que te sea más fácil puedes flotar Trata de ir un poquito más Trata de ir un poco más rápido Para traernos más información Vamos muy despacio Y que encuentras ahí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cansas? Dice el periódico El periódico ¿Cómo? ¿Cansas? ¿Cansas? En el periódico En el periódico está la fecha Busca en la esquina ¿Ya encontraste? Está bien Dime ¿Cuál es el titular del periódico? Ese que está con letras negras grandes ¿Qué dice? No, se dice Cansas Grande Grande dice Cansas ¿Y qué otro título Te llama la atención ahí? Porque trae varios ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Aparte de Cansas Dice otra cosa Está bien Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información está disponible para ti Ve un poco más profundo Treinta veces más profundo Y tu cuerpo más pesado Y ahora lo recuerdas todo con claridad Muy profundo Toda esa información llega a ti Dime ¿Cómo te llamas ahí? De alguien que está Rebeca? ¿Alguien grita qué? Rebeca Ok ¿Y esa es una voz de mujer o de hombre? De mujer Revisa si es su mamá La abuela Una amiga ¿Quién le grita? ¿Quién es? Parece la madre Su madre Bien ¿Te das cuenta que bonito está llegando la información Catalina? Trata de sentir un poco más Meterte un poco más Y contarme todo lo que estés viendo y sintiendo Recuerda que yo no veo lo que tú ves Entre más información me des Podemos sacar más, más cosas importantes ahí Ahora Vamos a adelantarnos en esa vida de Rebeca Ahí en Kansas Y vamos a buscar momentos importantes Momentos que afectaron o que marcaron de alguna forma esa vida Uno Vamos a adelantarnos en el tiempo buscando momentos importantes Dos Adelántate un poco más Tres Ya estás ahí Y dime ¿Ahora cuántos años tienes Rebeca y qué está pasando con ella? Deja Vamos a worst Ск blastar Tres Tres Y Tres Tres Te Tres Tres Sur y que sucede ya está más grande la piel, no la veo ¿cómo? veo más ¿y ahora qué estás viendo? ¿ahora dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? regresa en el tiempo y vuélvete a ubicar otra vez en la vida de Rebeca ahí cuando alguien le está gritando por su nombre regresa nuevamente ahí siente sintoniza ese lugar ese cuerpo ese ambiente ese periódico vuélvete a ubicar vuélvete a ubicar nuevamente ahí siente bajo tus pies el piso ¿ya estás ahí? bien ¿ahora qué está sucediendo? ¿ahora qué está sucediendo? bien ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Siente su estado de ánimo, sus emociones y dime. ¿Dónde está ahora? 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 Bien. Bien. Ahora busca a Rebeca y dime qué pasó con ella. Bien. 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 ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa con tu espalda? No. ¿Normalmente te molesta así? No. ¿Y por qué desde hace rato te está molestando? ¿Qué sucede? ¿Identificas? Rebeca. ¿Eh? No te entendí qué dijiste. Rebeca está herida. ¿Rebeca está aquí? Herida. Herida. ¿En dónde está herida Rebeca? Algo. El clavo. Un clavo. ¿Por qué un clavo? Un clavo más grande. Como un pedazo de madera. Ok. ¿Y eso por qué se le clavó ahí? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Una tempestad. ¿Cómo? Una tempestad, algo así. Cuando dices tempestad, ¿te estás refiriendo como a lluvia? Sí, con aire. Con aire. ¿Como si fuera un tornado? Exacto. ¿Muere allí? No, está beba. ¿Tú estás sintiendo cuando se le encaja eso en el pecho? Sí. ¿Te das cuenta que es interesante? Vamos al final de esa vida para que sepamos cómo murió Estela. Estela. Rebeca. ¿Cómo se llama? Rebeca. Sí, ya. Yo me equivoqué, perdón. Ahora ve al final de la vida de Rebeca. Vamos a ver cómo murió. Maar Marip Kaín. Así está. Y family. Conủna. Vamos a ver cómo muriós de esa vida. Y laaye. Lo que... Lo que... Lo que te da... Lo que te da... ¿Y qué pasó con Rebeca? ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? ¿Qué pasó con Rebeca? Ahora dime, ¿cómo es que muere ella? Te están mostrando esa vida porque tiene información muy valiosa. Trata de abarcar lo más posible. No te entretengas con una sola cosa. La puedes pasar tan rápido como quieras. Platícame, ¿qué está sucediendo ahí? Gracias. 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 Visión. Gracias. 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 Vuelve a sentir, vuelve a vibrar, métete más, abre todos tus sentidos, percibe, llénate de ese lugar. ¿Te das cuenta que es fácil? Muy bien. Y ahora platícame, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué te sorprendió? Gracias. ¿Y qué pasó? Gracias. Dime, ¿se muere ella debido a esa como madera o como clavo que se le encaja en el pecho debido a esa tempestad? Bien. ¿Se desprende con facilidad ese cuerpo? Me estoy refiriendo a que si su espíritu sale fácilmente. No. Revisa por qué. Que la detiene, que le preocupa. ¿Qué le preocupa? De la señora que estaba en la casa. Estaba enferma. ¿Era como su mamá? Sí. Bien. Pero ahora volvamos nuevamente con Rebeca. Y dime, ¿ya está en la luz o va hacia la luz? Ahora que está en la luz, es muy importante saber qué fue a aprender a esa vida en el viejo oeste, ahí en Kansas, que muere aparentemente a causa de un tornado. Es muy importante que revise Rebeca esa vida, porque ahora como es parte del todo o del uno, le será muy fácil entender a qué fue ahí. Gracias. 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 ¿Y a qué fue? La mamá de Rebeca, que era inválida. Mira los ojos de esa mamá de Rebeca, la señora inválida, y dime si esos ojos están presentes en la vida actual de Catalina. ¿Esos ojos están presentes en la vida de Catalina? Mira, ahora ve a la luz donde está Rebeca, y dime qué fue a aprender ahí al viejo este, cuidando una mamá inválida, y ahí al parecer sola. ¿Qué fue a aprender ahí? ¿Qué fue a aprender Rebeca ahí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Gracias. 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 ¿Y qué es? Gracias. Gracias. A ser una mujer fuerte. A ser una mujer fuerte. ¿Qué más? Lo logró, ¿verdad? Sí. ¿O le faltó? Él murió muy joven, pero... ¿Pero no logró? No logró. ¿O sientes tú que no? Y ahora cuando estaba mirada siempre hacia la casa porque la mamá estaba... La mamá estaba ahí. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Rebeca, dime qué mensaje tienes para Catalina que eres tú misma, pero en esta encarnación. Tienes voz alta lo que el mensaje de Rebeca, Catalina. El mensaje es Atraviesa los miedos. ¿Ese es el mensaje? Mira qué bonito. ¿Qué más te dice? Gracias. 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 ¿Los miedos incluyen la enfermedad de tu hija? Mira qué bonito. Dile a Rebeca que por favor solicite autorización a la luz para que retire ese dolor que tienes en el cuerpo. Ese que le pertenece a ella, ¿cierto? Bien. Que solicite permiso y que retire ese dolor que no es tuyo. Gracias. ¿Aquí y ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me quieres repetir porque hablas muy bajito y casi no te dejo? Vale. Aquí y ahora lo solicito. Por favor, solicite autorización a la luz. Por favor, solicite autorización a la luz para retirar ese dolor que no es tuya. Eso bien. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Gracias. 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 Lo ha retirado. Lo ha retirado. Y ahora integra toda esa información para que atravieses los miedos, incluyendo ese miedo, esa enfermedad de tu hija Ambal. Incluyendo ese miedo, integra toda esa información que acabas de recibir, acomódala en tu mente y también acomódala ahí en tu corazón. Atraviesa los miedos, suéltalos y permite que el universo se encargue. ¿Quieres hacer eso hoy? Entonces avísale al universo, que él se encargue. Tú ya batallaste 23 años. Ahora pide que él se haga cargo. Ya estoy. Tendré unos años y veis. Acta parte de ellos. Listo. Ahora pide que él se haga cargo. Yo entrego todos sus miedos. Claro. Ahora lleva la atención a tu cabecita. Tú sabes cómo alinear los chakras mejor que yo, ¿cierto? Bien. Ahora ponte un baño de reiki. Y empieza a balancear tus energías. Dale las gracias a Rebeca. Pues pídete de ella. También Rebeca te doy las gracias. Siguiente proceso de la luz y que la paz al universo te siga acompañando. Todo en perfecto beneficio, en todo en perfecto bienestar y en amor. Aline a tus chakras y cuando estés lista, después de hacer varias respiraciones profundas, saldrás de ese estado en el que te encuentras en perfecta armonía, totalmente alerta y muy descansada, feliz, muy tranquila. Gracias. 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 ¿Cuál fue el mensaje? Los miedos. ¿Cuál fue? Los miedos. ¿Cuál fue el mensaje? Dígamelo bien completito, textual. ¿Cuál fue? Atraviesa tus miedos. ¿Y qué fue aprender Rebeca ahí? El valor. El valor, la valentía. Y lo logró y lo hizo bien, aunque fuera una muchachita. Aunque fuera una muchachita, jovencita, ¿verdad que sí? Bueno, para algo tus maestros te mostraron esa vida. Allí en Kansas, en aquella época tan antigua, mil quinientos tal vez, mil seiscientos. Yo no creo que haya sido más recientes, pero va a seguir llegando más información a ti. Todo lo que va a transcurrir del día y cuando te duermas, va a seguir llegando más información. Por eso es importante que estés en silencio, sin distracciones, para que siga llegando más información, siga llegando. Es como si hubieras abierto así un camino donde llegue toda la información y luego otra vez se vuelve a acomodar. Antes de que se termine de acomodar, hay que sacar todo lo que más se pueda. No distraerse con... no, no, no. O sea, todo, todo, todo lo que más se pueda para seguir aprendiendo más. Aunque nosotros hayamos terminado la sesión, vas a seguir recibiendo información toda, toda para tu bienestar. Por eso no hay que distraerse con el trabajo, haciendo cosas. O sea, usted ahí, tranquilita, que llegue toda esa información bonita. Hiciste un buen trabajo. Bien hecho, muy bien hecho. Ese dolor en tu pecho, ¿dices que a veces te da? Sí. Ahora ya sabes por qué. Sí. Ahora ya sabes por qué. Pero ¿te dolía allí o era la espalda lo que te estaba doliendo? ¿Verdad? Como a la altura de la columna, pero fue por lo que le entra a ella por aquí. Sí. Pareciera, dijiste, que con un cacho de madera y luego que con un clavo. ¿Qué era? Se le clavó una madera. Oh, se le clavó. Yo pensé que dijiste clavo. Se le clavó una madera cuando el tornado... Sí. ¿Como que era una tormenta o algo así? Como una tormenta. Ok. Bueno, ahora que ya sabes de dónde viene, tu alma diferencia entre una vida y otra. Y Rebeca ya sí llevó lo que le correspondía a ella. Ya. Ajá. Por eso es tan importante que te metas ahí, te vayas más, más, más hondo para que siga llegando toda esa información que es tan valiosa. Ya. Buen trabajo. Ajá. Muy bien, Catalina. Buen trabajo a ti. Tú hiciste buen trabajo, yo nada más te cargadeaba, eso era un poquito. Lograste hacer buenas cosas, ahora hay que integrar el aprendizaje, no nada más decir, ay, qué bonito, fíjate en el viejo este, ay, qué padre. Sí, era una jovencita. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer con esa información que me llegó? Tú sabes que de eso se trata, como una estudiadora que eres de la metafísica, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 18 de agosto del 19. 18 de agosto del 19. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? Para que más personas puedan aprender. ¿Sí? Sí, si no quieres que te vean, puedo ponerte una cortina digital y así no se nota tu rostro. Sí, te sientes más cómoda con eso. ¿Quieres hacerlo? Bien. Dime qué consejo darías tú para que una persona que va a venir por primera vez se sienta tranquila, que no sienta temor a lo desconocido, que diga, ay, quién sabe qué me va a pasar allí, o, ay, quién sabe cómo va a ser. ¿Qué le dirías? Esto es muy bueno, no tengas miedo, y vamos a sacar cosas para qué aprender de nosotros mismos, porque lo que estamos aprendiendo es de nosotros mismos. Así es, y eso es lo más importante, aprendemos sobre nuestras experiencias en vidas pasadas. Exacto. Y si ya está el aprendizaje ahí, aplicarlo y seguir avanzando, evolucionando, creciendo, despertando. Sí, el camino al despertar. Ya era hora. Ya era hora. Gracias.